El pasado 7 de julio, el palmeño Óscar Ruiz Ramírez, con motivo del Día de San Fermín, hizo entrega a la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, un obsequio llegado desde Tierras Navarras. Óscar ha sido el encargado de diseñar el capotillo que San Fermín en Pamplona luce estos días en su festividad. La gratitud de Pamplona hacia este palmeño se ha traducido en un pañuelo del santo bendecido por el párroco de San Lorenzo. Y esto pasaba el 7 de julio y hoy queremos comentar este hecho, y otro más con su protagonista, con Óscar Ruiz Ramírez, a quien ya damos la bienvenida. Óscar, muy buenos días. Buenos días. Enhorabuena por esa obra magnífica, por ese trabajo de diseño del capotillo de San Fermín. ¿Cómo llegó ese encargo a tus manos? Pues ese encargo hace cuestión de tres años. Nos encargaron un terno de mantisalla para la Dolorosa de Pamplona, que es la única Dolorosa que hay allí en Pamplona, y nos encargó el párroco de San Lorenzo, don Javier Leos Ventura, y pues resulta que cuando fuimos a hacer la entrega gustó tanto que se lo expuso allí a unos devotos, pero nos metió en una capilla colindante y nos encontramos que en la misma parroquia, una capilla lateral, era la capilla de San Fermín. Entonces, claro, esos devotos eran los devotos de San Fermín, que al ver el trabajo de la Dolorosa, pues le gustó tanto que en el mismo momento pues no hicieron el encargo del nuevo capotillo para San Fermín. Esto ocurrió hace tres años, el encargo, ¿cuánto tiempo se tardó en diseñarlo y en confeccionar este capotillo? Fue entregado hace tres años, en febrero, en el mismo momento hicieron el encargo y el diseño se empezó a trabajar, en mayo de ese mismo año pues se entregó el diseño, gustó tanto que procedieron directamente a la firma del contrato sin haberle puesto ningún pego y directamente pues empezamos a trabajar, haciéndose su primera puntada el 7 de julio del año 2018. El año 2018. ¿Y cuánto tiempo tardaste tú en diseñarlo al principio? En diseñarlo estuvimos tres meses trabajando, porque me marcaron unas pautas el propio párroco de lo que los devotos y lo que la corte de San Fermín querían en el nuevo capotillo y a través de ahí pues ya empecé yo a buscar información, empecé a ver alegorías tanto de Córdoba, de Parma, de nuestra Andalucía, Navarra y entonces pues esa unción pues lo que se plasmó en el capotillo fueron tres meses de ilusión, estuvo aquí en Parma un capotillo de San Fermín, estuvo en mi estudio y a través de ahí pues empezamos a trabajar sobre ese patrón, empezamos a trabajar y nada, se entregó en mayo y se hizo la firma directamente y directamente el 7 de julio empezamos la primera puntada. Este capotillo tiene mucha simbología, hemos hablado ya en este espacio informativo de todo lo que tiene, pero me gustaría que me contaras porque tiene muchísima simbología y cómo ha sido ese proceso para la elección de ese tipo de simbología. Pues la elección empezamos primero con el cliente a la hora de marcar nuestra pauta, entonces claro, ellos querían que San Saturnino, que es el patrón de Pamplona y San Lorenzo fueran en la capilla, en lo que es una capilla lateral al santo y después en la parte trasera querían que fuera a San Francisco de Abier y a San Fermín, juntos agarrando el escudo de Navarra, como patrones de Navarra. Vale, eso en cuanto a simbología de Santos, después tienen mucha simbología que unen Navarra con Andalucía y con Palma del Río, ¿no? Sí, empezamos a arrancar primero por la flor típica de aquí de mi pueblo, que yo quería incluirla, se le hizo el encargo a Jesús Puesta, a un orfebre de aquí de la localidad vecina de Peñaflor, y esas flores de azar, pues simbología lo que es la flor de Palma del Río, unos lazos, unos más grandes y otros más pequeños, que representan al río Guadalquiví y al río Genís, por los dos ríos con más afluencia de Andalucía, en simbología de lo que es Andalucía, unas capillas, que es de las donde van San Saturnino y San Lorenzo, que llevan los arcos de la Mezquita Catedral de Córdoba, y en los fondos de esa seda bordada, pues va representando los colores azul y amarillo de los colores de Palma del Río. Con lo cual, como ven, muchísima simbología dentro de ese capotillo y muy trabajado todo lo que es la ornamentación, porque en esos tres meses tuvisteis que buscar la manera de encajarlo todo, ¿no? Sí, empezamos, fue un diseño sencillo, porque no queríamos tampoco abarcar mucho, pero ellos los querían más cargados, se empezaron a rellenar, y sí, en verdad, ellos siempre empezamos a trabajar, según, como antes he comentado, las pautas del cliente, después nos gusta representar siempre algo de liturgia, o algo simbolizando a lo que es la propia iglesia, como lleva una corona de espinas por el martirio de San Fermín, lleva una jarra que representa la vida, y a raíz de ahí empezamos a rellenar huecos con ornamentaciones florales, con hojas de acanto y roleos, y a partir de ahí, pues ya empezamos a encajar lo que es las piezas en simbología a lo que es a Palma del Río, Córdoba y Andalucía. Este capotillo se ha elaborado en Córdoba, en el taller de bordado de Antonio Carmona, Rafael Carmona, perdón, de Rafael Carmona, y es un capotillo diseñado expresamente para San Fermín, que desde cuándo hace que no sea diseñado un capotillo? Pues el último capotillo que tuvo San Fermín hace 15 años, durante todo este proceso, pues, hubo unos malos entendidos allí en Pamplona, y a raíz de, como yo he comentado, de este último trabajo que hicimos para la Dolorosa, el pueblo parece que se borcó de nuevo para San Fermín y se hizo este trabajo. Bueno, entonces, desde hace 15 años que no portan un nuevo capotillo, es un hito para que hayas conseguido que el nuevo capotillo sea diseño tuyo. Y aparte, Óscar, dentro de esa simbología, te has traído un regalo, como yo comentaba al principio, hasta Palma del Río, bendecido por el párroco, y también tengo entendido que hay ciertas partes del diseño que también se van a quedar por aquí, por Palma. Sí, es que resulta que vamos a arrancar primero ayer la entrega que le hicimos a Esperanza Carlos de la Barrera, a la alcaldesa aquí de Palma, que fue un pañuelo original de San Fermín, bendecido y pasado por el propio santo, y que fue un regalo del párroco de San Lorenzo hacia el pueblo de Palma del Río. Al igual, pues, a la hermandad del patrón, por tener una pequeña unción desde sus principios, desde que se arrancó el diseño, pues, también se le ha regalado un pañuelo, pero se incluye también en este regalo dos cosas más. Resulta que este lunes se le hará entregar a la hermandad del patrón de la medalla de la corte de San Fermín y una flor de azar. Una flor de azar que, al igual que lleva el capotillo en el broche, será también portado por tanto para Nuestra Señora de la Soledad, el Monte Carvario y San Sebastián. Bueno, aparte, pues, hay una unción de esos principios, como te he comentado antes, desde los propios del primer diseño, que llevaba una cabeza de ángeles que la talló mi amigo Jacoquero y que fue incluido en el capotillo antes de ese mandado. Pero tres días antes de ser entregado allí en Pamplona, pues, allí, pues, lo típico que a los santos no se le ponga ángeles, a lo que es a la Virgen sí, pero a los santos no. Entonces, pues, tuvimos que retirarlo, meter unas piezas de bordado, pero llegamos a un acuerdo entre el párroco, el bordado y yo, de que esas cabezas ángeles, que van representados con la cara del niño de la Virgen de Blen, y que se le añadió a la nueva salla de la Soledad de aquí de Palma. Entonces, esos ángeles estuvieron primero puestos en el capotillo nuevo, fueron extraídos y han sido añadidos a la salla de la Soledad. Porque, Óscar, ¿desde cuándo llevas diseñando para este tipo de trabajo? Yo llevo diseñando desde el año 2005. Empezamos un grupo de jóvenes con una banda de cornetas en la Hermandad del Nazareno, entramos en la Junta de Gobierno y a raíz de ahí empezamos a trabajar. Mi primer trabajo de bordado fue en el año 2006 con un taller de bordado de Sevilla de San María Sordán y a raíz de ahí pues empezamos ya a evolucionar un poco más lo que es el tema de los diseños hasta que me tuve que desplazar dos años y medio en Sevilla que fue cuando yo ya aprendí ya las técnicas del bordado, las técnicas del diseño sobre el bordado y ahí ya fue cuando arrancamos como yo digo, a evolucionar. Siempre de la mano de mi maestro Rafael Carmona que fue el que prácticamente ha sido el que me ha enseñado todo, todo, todo lo que yo sé hoy en día. Y Oscar, ¿dónde podemos ver aparte del capotillo de San Fermín? Aquí en Palma de Río tengo trabajo en la Hermandad del Huerto, el banderín de la Juventud, en la Hermandad de la Agonía que también tiene el banderín representativo. En la Hermandad del Nazareno tengo la salla que se recuperó cuando el incendio de María Santísima de la Piedad. Tengo también dos mantos en la Hermandad del Nazareno y después ya en la Hermandad de la Soledad que llevo todo el diseño artístico de tanto del Paso Nuevo, la salla, Estandarte, o sea, la línea entera de la Hermandad pues desde que empezó pues contaron conmigo. A la Hermandad de la Vindeblén estamos en el proceso ya de presentación del nuevo escudo y después ya fuera de Palma de Río a nivel de Andalucía pues son ya 18 diseños que tengo en Sevilla capital, Córdoba, Málaga, prácticamente en todas las provincias y ya fuera pues Madrid, Barcelona, Ferró, Segovia, Mallorca, Ibiza, Canarias y ya fuera de España pues tengo en Dinamarca, Portugal, Italia y Pakistán. Con lo cual no hace falta mencionar lo internacional que es este mundo, lo importante que es representar a Palma también en este arte, el arte del diseño ornamental para bordado sobre todo, que es a lo que te dedicas y nosotros encantados y orgullosos de que exportes ese arte al mundo. Oscar, muchísimas gracias por comentarnos un poquito más sobre esta grata noticia y esperamos hacer muchas más entrevistas por estos trabajos tuyos tan bonitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nosotros vamos a continuar, les invitamos a seguir con la programación de Canal Palma del Río. Gracias. Gracias.